¡Suscríbete! Tres ediciones ¿Tres ediciones? Tres ediciones, la verdad que... Contame las diferencias entre cada una La diferencia es... A ver, vos sabés que yo soy un disquero viejo Sí, toda esta locura es ideal sello, que la verdad que es impecable Icarus, edición doble de audio, el DVD solamente Y este box, la verdad que es una maravilla ¡Oh! Que te vienen las tres cosas juntas Esas cosas que se te hacen agua a la boca, ¿viste? Sí, están tremendas Con las tres, con el disco de audio, el DVD Mirá vos, tiene para abrir acá Sí, 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 es una edición muy linda Claro, hay mucha gente que por ahí... Muy contento No, no, le tocó la generación del MP3 y por ahí no está... Sí, no, con estas ediciones Claro, no está tan al tanto de la locura que nosotros teníamos en una época por todo este material Que cada vez que nos llegaba algo de afuera decíamos ¿Cuándo vamos a poder hacer algo como esto acá? Bueno, hoy en día podemos hacer algo como esto Sí, acá está demostrado, ¿verdad? Que... Esta es la prueba Es la prueba, yo me quedé totalmente sorprendido No esperaba una edición como esta Ajá Bien ahí, bien ahí Ves que no son solo quejas los de un músico No, 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 es contrario, la verdad que no tengo quejas No puedo quejar Buenísimo Che, acá... Muy buena producción Te tengo que preguntar algo también ¿Qué se sintió? Porque es la oportunidad finalmente de plasmar Cuando uno hace un disco, uno puede hablar del material nuevo de una manera particular Pero cuando presentas un DVD, ¿cuáles son las expectativas? No sé, yo particularmente estoy re contento Yo quería ver que, o sea, son 10 años, no es mucho, tampoco es poco Tampoco Lo que sí teníamos mucho, como teníamos mucha discografía, digamos, entre EP y discos enteros Son como 7 u 8 en total Ajá Y bueno, lo más copado de esto es que pudiéramos hacer, digamos, un repaso de toda la carrera O sea, una especie de recopilación en vivo Recopilación en vivo Recopilación en vivo sería Más, eh... Nosotros, nosotros, fue muy lindo, muy copado Y sacar del polvo a un par de temas viejos que hacían mucho que no nos contábamos Y bueno, quedar plasmado y que la gente lo tenga y lo pueda disfrutar Filmado en el Teatro Colegiales Esto se filmó el año pasado en Teatro Colegiales ¿Cómo te viste después que tuviste la oportunidad de pegarle un vistazo a todo? Porque me contaste que no estuviste muy involucrado en el tema edición No Pero cuando lo viste terminado, quedaste convencido, dijiste que vale la pena Sí, está bueno, está bueno Después de tanto... O sea, en realidad vos ves todos estos productos finales y decís, bueno Todo este año de locura, de temarte el bocho, vale la pena Bien Estuvo bueno, estuvo bueno Hay bonus tracks además Hay unos bonus tracks, sí Le quisimos poner en la parte del audio Grabamos 5 temas Con el amigo Obregón Ajá Como siempre, están los controles Qué grande, Lilián Unas versiones acústicas Con mucha ayuda de él también Lo hicimos... Se copó, estuvo tocando armónicas Esas cosas muy raras que hace él Así que unas versiones muy lindas quedaron Hay una Elena X de rifa Elena X de rifa Que yo enseguida en cuanto lo vi el ojo se me quedó clavado La verdad que hacía mucho y tenía ganas Pero bueno, es un tema también difícil de cantar Porque bueno, la voz de Juan Antonio es increíble Es fabulosa Es fabulosa Pero la verdad que hemos sacado una versión muy linda Con Emiliano en las guitarras también Ajá, bien Así que bueno Yo estoy tranquilo, yo voy con él porque en la producción Él sabe cómo hacerme cantar, digamos Y que quede bien, ¿no? Claro, y que quede bien que es lo importante Es lo importante Además de eso estás en este momento transitando un momento solista también Sí Porque estás en preparación con respecto al disco solista Que en algún momento me contaste que iba un poco por otros lados Como valorizando un poco más aquella corriente Más melódica dentro de lo pesado Sí De fines de los setentas con bandas como vos, con Jerny Exactamente, Forex, que empecé a redescubrir hace pocos años, digamos Ajá Igual creo que la mayor influencia creo que es Rainbow Que es algo que a mí me llega y mucho Con todos los vocalistas, ¿no? Yo soy de todos, soy de todos Con Paul Lintar Con todos Hasta con Dewey White, sí Ajá Todas las épocas de Rainbow es una cosa que me puede Al igual que Wasner, por ejemplo, también De todas las épocas también me puede Así que bueno, fuimos también Recubemos aquí Sí, acá tenemos la prueba ¿Fuiste a ver el show? Sí, fui a ver el show ¿Canta el hombre todavía? Sigue cantando, sigue cantando Se la re banca Se la re banca Bien Y bueno, vine por ese lado El disco me llevó un año de trabajo Ya tiene título también Sí, se llama Leyendas de Amor y Sangre Bien Bien sabroso Bien romántico, épico Es un disco más por el lado de Hard Rock Ajá Eh... Con las influencias de la banda que nombraste Que yo te nombré y demás Y bueno, yo estoy muy contento Fue un laburo muy lindo de hacer Y estoy... Viste cuando te sentís como medio como un poco desbordado Porque no sé cómo manejarlo ahora Porque quedó mucho, quedó muy... Estoy muy contento Muy contento, tiene una producción impecable Y querés darle el auge que merece Y quisiera que no pase desapercibido Y que tenga la... Como decís vos, el auge que se merece Pero bueno, eso se verá ahora con... Ya en estos días estamos definiendo a ver la parte de la edición No, el mazelista ha terminado Ha terminado todo Está lista para entrar a fabricar Vamos entonces a cerrar un poquito Dale Hablando de lo que tiene adelante de sí en este momento Renacer ¿Qué es lo que hay para Renacer? Lo próximo es... Bueno, hace poquito hicimos un... El lanzamiento de esta edición, el Chate de Flores Que por suerte nos fue muy bien Así que ahora estamos en un... Ya unas mini vacaciones Ajá Hasta que llegue el Metal para Todos el 3 de Diciembre Y dos semanas después vamos a estar también con el Metal para Todos Pero girando en el interior Vamos a estar en el sur Precisamente en Chipoleti y Bariloche Está bien El Metal para Todos... 16 y 17 de Diciembre es eso 16 y 17 de Diciembre El Metal para Todos es como una especie de embudo En donde termina el año y... Me parece una manera de coronarlo muy particular Sí, está perfecto La verdad que está perfecto Y este año, bueno Más todavía que la verdad que cambió el lugar Se hizo como muy grande Ajá Y está muy bueno Y espero que la gente responda Porque es bastante Es lo que el festival amerita Digamos Así que bueno, estamos ahí contentos Y la idea es Ya tenemos todo listo Como para en enero Empezar a grabar un disco nuevo Con Renacer Ah, bien, bien Si queremos seguirle el ritmo Bienvenidos al show Renacer Y justamente en la oportunidad de... ¿Fue para vos un renacer esta banda realmente? Sí, claro que sí Y lo sigue siendo disco a disco en realidad Lo que pasa es que La otra vez hablamos con los muchachos Está bien, 10 años Se cumplieron Y ahora estamos con la sensación de que bueno Arrancamos Esto arranca ahora Costó muchísimo Dimos dos millones de vuelta Hemos pasado Bochas de... De músicos Sí, además son 10 años para la banda Pero para vos por ejemplo Son muchísimos más Sí, son muchísimos más Para los integrantes de la banda también También, también Y muy bien Y lo bueno que van a hacer Me dio muchas alegrías Algunas locuras también Pero... También me enseñó a... A pararme de mano cuando hacía falta Y a pedir perdón también cuando hizo falta Lo hice Y bueno, pues ahora estamos en un momento muy particular Y muy estancados Y estancados O sea... Estamos muy firmes con nosotros Y... Y ahora estamos... Bueno, ahora sí arrancamos A ver cómo... Cómo surge todo esto Y bueno... Señoras y señores, ya lo dijo Cristian Bienvenidos al show Bienvenidos a MTN Y a continuar con la música Por supuesto La bienvenida para todos